Un proyecto de investigación en el que participa el campus de Gandía de la UPV persigue reutilizar la espuma de poliuretano de los colchones en desuso para convertirlos en paneles utilizados para la construcción. De esta forma se dará salida a los más de 300.000 colchones que anualmente acaban en vertederos de la Comunidad Valenciana. Un proyecto que cuenta con la profesora de física del campus de Gandía, Romina del Rey, como investigadora principal. El reciclaje de esa espuma de poliuretano evitará que se genere uno de los residuos plásticos más difíciles de tratar al finalizar su vida útil. La mayoría acaban en vertederos. Cuando acaba el año tenemos un contenedor con 300.000 matalazos que han llegado a lo que se anomena el final de la vida útil y que no sabemos qué hacer. Son residuos, es FEM, cal o ve eliminarlos o ve tornarlos a introduir, que es la nuestra idea desde el sector de desenvolvimiento y del sector industrial. Un problema medioambiental que tendrá los días contados gracias a esta investigación que además del reciclaje de los colchones permitirá la instalación de la primera planta integrada de transformación de espuma de poliuretano en la Comunidad Valenciana. Esta planta permetá desde la reciclaje de la puerta de casa o la reciclaje del punt verd fins a que se ha transformado en un nuevo material y que un obrero pueda ir a ponerlo a casa. Todo esto, el matalaz, cuando uno la replega, tiene otras cosas, no solo tiene espuma de poliuretano, tiene fundos textiles, tiene los moos.